Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Copa por el horizonte y la asunción O te oro, mi amor, te denunció ¿Qué vas a hacer? Si vos no quiero, veo en mi corazón Y si, señor, en la mano de tu viejo no acabó Y dale alegría, alegría a mi corazón La copa libertador es mi obsesión Copa por el horizonte y la asunción O te oro, mi amor, te denunció ¿Qué vas a hacer? Si vos no quiero, veo en mi corazón Y si, señor, en la mano de tu viejo no acabó Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 La copa libertad de esa procesión Con favor de los hombres que vivan mis dos Porque no volvamos a la pobre creación ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés lo vuelvo a decir lo que Y si, mi señor, en las manos de los viejos vamos a favor Y dale, dale, dale a mi corazón La copa libertad de esa procesión